Mientes Quiero yo a ti Quiero que seas franco conmigo Que me entregues tu cariño Para poder ser feliz Si no me mientes verás Que mi amor tú serás En mi corazón estarás Y en el solito vivirás Si no me mientes verás Que mi amor tú serás En mi corazón estarás Y en el solito vivirás Mientes Diciéndome que me quieres Diciéndome que me adoras Como te quiero yo a ti Quiero que seas franco conmigo Que me entregues tu cariño Para poder ser feliz Si no me mientes verás Si no me mientes verás Que mi amor tú serás En mi corazón estarás Y en el solito vivirás Si no me mientes verás Si no me mientes verás Que mi amor tú serás En mi corazón estarás Y en el solito vivirás 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 Gracias.